Desde el Hotel O'Higgins, estamos en el Día Mundial. ¿Nos puede contar qué actividad tenemos hoy día en el Hotel O'Higgins? Bueno, hoy día estamos cerrando el Día Mundial del Turismo, como todos los años lo hemos hecho. Y vamos a entregar diversos premios. De ellos, bueno, un reconocimiento a todos los que se han certificado en la Ciudad de Viña del Mar, más los premios que son por gastronomía, hotelería, servicios turísticos, méritos turísticos y trayectorias. La verdad es que nosotros, como Ciudad Turística, es muy importante hoy día celebrar el Día del Turismo. Indudablemente, pero también a la vez, premiar y destacar a las personas que han hecho un gran turismo para Viña del Mar, ya sea en la hotelería, gastronomía, en fin, en la cultura, que ha sido muy importante para nosotros. Esto es una cosa que lo hacemos todos los años. Yo creo que vamos a destacar a personas que han trabajado muchísimo. Y esta es la idea de esta celebración. Gracias, señor alcalde. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. ¿El significado para el Hotel San Martín de esta institución, dentro de todo el liderazgo turístico que ustedes llevan acá con el Hotel San Martín? Un significado muy importante, particularmente, y muy dedicado a quien personifica la propiedad, viendo llamarte al pueblo escobarde. Yo creo que, fundamentalmente, es un reconocimiento a lo que ella le ha marcado, a la infronta que ella ha desarrollado de su producto. Por lo tanto, yo creo que es, indudablemente, un orgullo ganarse un reconocimiento, una vez más, que a través de las trayectorias del hotel han habido varios momentos en que han sido reconocidos. Pero esto en particular, yo creo que Marca ha dado incito en que ella ha sido muy preocupada de que su hotel esté reposicionado y funcionando como corresponde. Esto indica, don Guillermo, que el hotel está iniciando cada vez una nueva capa de crecimiento, ¿hay cada vez más movimiento? ¿Qué es lo que viene para el Hotel San Martín? Bueno, básicamente, en este momento, lo que estamos muy cercanos a inaugurar es una terraza en el octavo piso, que esperamos que sea el primeros días de noviembre que esté operando. Y también, en el ámbito de la gestión de la calidad, estamos en el proceso final de la implementación de la norma ISO 9001, la cual es un hecho que no nos vamos a poder adjudicar. Serían los dos grandes proyectos que estamos en este momento desarrollando. Nosotros, como Twitter Café, queremos sumarnos a estas felicitaciones y agradecerle la copia que ha tenido el hotel este proyecto comunicacional que se está consolidando, está creciendo y cada día tiene más reconocimiento. Muchas gracias a un viernes. De nada, a ustedes. Gracias.